Que me quita y que me ponga Que si fuera, si tuviera Siempre me están criticando Que más pechos, que más nalgas Que más gorda, que más flaca O que algo me está sobrando Si me gusta como soy Así tienen que quererme O se pueden ir largando Yo tengo lo mío Y así más de un amor he flechado Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo Alejandra Rodríguez Mi alma rico ando pescando No habrías clasificado Sé lo que vale la pena Y es tener el alma buena Y para eso no hay cirujano Yo tengo lo mío Yo tengo lo mío Y así más de un amor he flechado Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo Y si tengo, si no tengo Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo Yo tengo lo mío Y así más de un amor he flechado Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo Y si tengo, si no tengo Si me quito, si me pongo como mujer No cambia lo que valgo